Quisiera conocerte más En lo que te imaginas No sé si tal vez yo te guste Pero tú me fascinas Tando bien enamorado De esas fotos que publicas La verdad te ves tan linda Recuerdo cuando aquella vez Nos presentó mi amigo Tocar tu mano al saludarte Hizo sentir bonito Fuiste algo inigualable Tu mirada no la olvido Todavía vive conmigo Todavía no me dices que sí Y ando todo emocionado Me imagino lo bonito Que sería andar de tu mano Y decirte al oído Lo que yo te escribo Como esos cariñitos Todavía no me dices que sí Ya quiero vivir contigo Sé que es una locura Lo que pienso y lo que digo Pero desde aquella vez No dejo de pensarte Dime cuándo te veo Para conocer Lo que hay detrás del cielo Somos los de la DC Todavía no me dices que sí Y ando todo emocionado Me imagino lo bonito Que sería andar de tu mano Y decirte al oído Lo que yo te escribo Como esos cariñitos Todavía no me dices que sí Todavía no me dices que sí Ya quiero vivir contigo Sé que es una locura Lo que pienso y lo que digo Pero desde aquella vez No dejo de pensarte Dime cuándo te veo Para conocer Lo que hay detrás del cielo No dejo de pensarte No dejo de pensarte No dejo de pensarte Pero desde aquella vez